Va a ser muy pareja a todos. El tiempo, por ejemplo, no es lo mismo ir a jugar a Estados Unidos en noviembre con el frío, a jugar hoy en otra época que es de calor, que son variables de lo que es temperatura, no es lo mismo al inicio de una temporada, no es lo mismo que en medio de una temporada o al final. Todas esas variables tienen que ver y que es las que hay que saber manejar. Igual con el tema de los muchachos de buscar las mejores opciones de acuerdo a lo que se está dando y derecho a puntual, tal vez acá y vuelva a repetir el argumento, solo que la noche será la palabra más difícil, la podemos sacar bien, yo siento que sólida y pues es un argumento importante, pero están esos factores que a veces son invisibles para muchos y que hay que contestarlos bien para darle un buen manejo para poder ir a ganar antes de cita o para hacer valer la localidad, que no importa.